En su más reciente informe sobre libertad religiosa, Estados Unidos expuso cada uno de los ataques que ha recibido la Iglesia Católica en Nicaragua de parte del gobierno de turno. El documento recoge las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las situaciones de peligro que han enfrentado los religiosos en nuestra nación. Rememoran el atentado ocurrido en la Catedral de Managua, donde sujetos, presuntamente afines al FSLN, lanzaron un artefacto explosivo contra la Capilla de la Sangre de Cristo. También exponen los asedios constantes a templos católicos a nivel nacional. Detallan que la Iglesia Católica es vista como adversaria al gobierno por su postura pro-democracia desde la rebelión cívica de abril 2018. El escrito también revela notas diplomáticas de preocupación por parte de la Embajada Norteamericana en Nicaragua ante estos hechos. El informe también resalta los bloqueos de autoridades de aduana a organizaciones sociales miembros de la Iglesia Católica, a quienes les han retenido contenedores con ayuda humanitaria para los más necesitados. Nicaragua se encuentra en la lista de vigilancia especial por haber cometido o tolerado graves violaciones a la libertad religiosa, según Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.